Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio, chicos, centro de la Ciudad de México, calle Circo o Avenida Circunvalación, calle San Antonio Tomatlan, 1, 2, 3, 0, Saiba, y por acá tienes Miguel Alemán, Miguel Alemán es donde cruza el Metrobús, de hecho la estación que ves allá se llama Miscalco, entonces la verdad es que estamos a media cuadrita, súper céntrico, y hoy estamos en Saiba. Realmente, chicos, hoy es una mini actualización, vamos a sacar todo lo nuevo, pero sí, si es que eres nuevo en este espacio, bienvenido. Vamos a conocer al importador número 1 de la ropa hindú, ¿verdad? Ropa hindú. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Johanna para hacer el gusto. Ok, Johanna, tenemos ya direcciones y números telefónicos que realmente es lo que a ellos les interesa, ¿y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues hoy llegaron vestidos blancos de algodón, nos llegaron varios modelos, y están bien bellos. ¿Hay costos contigo desde cuántos? ¿60? ¿50 pesos? Sí, tengo ofertas desde 10, 60, 80 pesos. Ya tuvimos un video actualizado de Saiba hace un par de semanitas, ahorita vamos a meter como lo más nuevo para que conozcas esta tienda. De todas maneras, tú puedes comunicarte a este número telefónico, y te despliegan catálogos, imágenes, videollamadas, todo para la atención al cliente, ¿verdad? Bien, chicos, ¿el costo de estas bellezas? El costo de este vestido está en 3.30, 3.20 mayoreo, es algodón y todo es en chifle. Se abarca de una 28 a una 36. ¿Hay envíos nacionales e internacionales? Sí, se hacen envíos a toda la República Mexicana, y ya nada más ustedes pagan lo que es el envío. También llegó este en tirante, igual a algodón, y en chifle. Ya les leí las direcciones, pero ¿los horarios cuáles son? Ah, pues ahorita estamos de lunes a sábado, de 9 y media a 5 y media, y ya empezamos a abrir los domingos en un horario de 10 y media de la mañana a 5 de la tarde. Ya los vas a encontrar todos los días de la semana. Esta es una belleza. ¿Qué más tenemos nuevo, Joana? Nos llegaron también unos vestidos cortos de este lado. ¿Por acá, estos? Sí, estos son nuevos. No es un italia, es como uno de varios modelos, bienes surtidos. Todos son diferentes. Estos tienen mucho vuelo. Y de algodón. Este está muy bonito. Es un italia, igual a barca zona 36, 38. Y la tela es fresca, es un italia. ¿A quién entiende cómo son los pagos, Joana? Lo puede estar en efectivo o en tarjeta. También es nuevo. Este también es nuevo. Todo este rack es nuevo, ¿verdad? Sí, todo eso. También es nuevo. Este es un dúo que no vi la vez pasada. De hecho, es única pieza. Solo me quedó una pieza en todo lo que vienen siendo los surtidos en vestido de poliéster. Es una belleza. Ese lo tengo en 350. ¿Y cuáles son los vestidos de poliéster? Estos también son nuevos. Sí, es un venido todo mixto de varios. Así lo puede tener manga tres cuartos, manga corta, con olán. Todos diferentes, todos, todos, todos. Nos llegaron todos los modelos diferentes. Tanto de diseño como de estampado, ¿verdad? De estampado, sí. Igual, todos un italia y abarcan hasta una 38. Y lo que vimos el video pasado es que este tipo de prenda se adapta a cualquier tipo de cuerpo. O sea, hay mucho. Y este es como mucho olán. Sí. También es nuevo. Igual viene surtido entre todos los de tirante. Todos vienen diferentes estampados. Estampados y colores. Ya sea poliéster o este rayón, viscosa. Todos, 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 todos son diferentes. Todos esos, vean chicos, los shortcitos desde... Sí, ese está precioso. Los shortcitos de 50 pesos, ¿a partir de cuántos? Tres piezas del mismo precio o seis de diferente línea. Este está increíble, 80 pesos. Y vean, yo sé que tú tienes catálogos y que los puedes desplegar catálogo también, ¿verdad? Sí, así es. Eso está increíble. Y de aquel lado hay más. Realmente 10 minutos no me van a alcanzar para sacar como un poco de todo lo de la tienda. Pero vean, son demasiados los productos. Esas playas, esas blusas también están súper bonitas. Ahorita para el Día de la Madre estamos vendiendo súper bien la blusa. 80 pesos piezas, 75 mayoreos, 70 por docena. Y a partir de 24 piezas que son en este modelo, le sale en 60 pesos. De una 36 a una 42. 60 pesos. ¿Cuánto estás pagando? 2,400 pesos. Sí. ¿Y los envíos cómo los manejas? Pues nada más ellos hacen el depósito. En cuanto nos verifiquen el depósito, se le hace el envío. Pero normalmente los mandamos por Fede. Si no salen menos de 300 pesos, le sale el envío. Recuerden que ustedes constean el gasto del envío, chicos. Este es mucho color, mucho borrado. Cierto alabando. 120 piezas, 110 mayoreos, 100 por docena. Y este puede llevar surtido en todos. Ya sea con manga o sin manga y ya le salen 100 pesos la docena. Colores y estampados diferentes con y sin manga. Y una cantidad de modelos o estampados, ¿cómo te llamas? Estampados. Esta es otra blusa, igual de ácido y también la tengo en 80, 75. Ahorita van abriendo, chicos. Estoy aquí de colada. Estos fueron los famosos de 100 pesos, vean. Sí, se vende súper bien. La tela es fresca y está muy económico. Y este de 200. La familia de parches. Yo vi allá un pantalón. Este también me gustó mucho. ¿Vamos? Ay, le voy a pisar acá a la chica que estaba trapeando. Perdónenme. Este está increíble. También es nuevo modelo. Este es un pantalón espata elefante. Así es, en 250. Es esp... Ah, sí, es pantalón. Es pantalón. Otra vez, déjame poner un copio. Y este es un poco más reducido a la patita de elefante. Sí, de hecho, igual viene surtido. Viene un poco más chiquita la pata de elefante, como pueden ver. Igual son colores y estampados diferentes. Les salen 250 precio. Fijo. Ese está hermoso. Están muy bonitos. Y el resorte, lo que te ayuda. Es un italla y abarca zona 36, 38. Oye, este con unos tenis blancos y un corto. Ya la hiciste, ¿no? Sí. La parte es súper ligerita para estos calores que de verdad están intensos. Y ese también está precioso. Ese por acá. Estos de acá. ¿Cada cuándo te llega mercancía? Pues nos acaba de llegar apenas ayer. Yo creo unos 15, 20 días llega más. Nos van así ya sea cada 20 o cada mes llega mercancía y modelos nuevos. Este es un cardia, ¿no? Es un tipo de suetercito. Igual es muy fresca ahorita para la temporada. Este viene por tallas chico, mediano y grande. Rojo, blanco y negro. Oye, tuvimos suerte de venir el día de hoy entonces. Puro nuevo. Y esos también me encantaron. Ese de 150 pesos. Ajá. Esas son ofertas también se están vendiendo súper bien. ¿Cuánto duran tus ofertas? Pues hasta que se agotara existencia. Este son cinco, son cuatro colores. Naranja, turquesa, coral y gris. Se vende súper bien. Tengo este de parches, igual en 150. Todo el estampado y los colores vienen diferentes. Este también es nuevo modelo. Tengo también la blusita también que me acaba de llegar. Sí. Igual, es como un topcito y también acaba de llegar. Es nuevo modelo y todos los colores son diferentes. Tienen sortidos. Tienen sortidos. Lo que más me llama la atención es que tú tienes todo el colorido. Mucho color, mucho vuelo. Las toallas que estas son increíbles. Para quien las haya probado estas son geniales. Es un tipo pareo toalla. Sí. Está increíble. Este también es una belleza. Y creo que para temporada de calor está genial, ¿no? Sí, este también se vende súper bien, el de tirante. ¿Hay algo más que les vayas a decir? Pues sí, ya abrimos los domingos de 10 y media a 5. Y pues hacemos envíos a toda la república. Recuerden, chicos, que estamos en el centro de la Ciudad de México. Esto es el centro de la Ciudad de México a una cuadra de lo que es teatro. No, Miscalco. Estación del Metrobús Miscalco. Vean, esta tiene, es como de colita de pato. Así es. Esta está bien bella. Ya abren los días domingo y vas a tener dos entradas. Una es por Miscalco y la otra es exactamente aquí, por San Antonio Tomatlar. Bien. Las pashminas también. ¿Por acá qué hay? Todo, todo. Oferta, tengo ofertas de estos caftanes. Los tengo en 60 piezas. 50 de mayoreo. Igual son unitalla y nada más ajusta de lo que es de la jareta y es como fresca la tela. O tengo el poncho de 100 pesos, ya sea en blanco o en beige. Eso está genial. Igual es oferta, la tela es algodón. Abarcas una 36, 38 y se vende súper bien. Y es oferta de 100. Ahorita para el grado. Ya la gente ya está esperando. Aquí nada más tú abres y la gente ya está. Sí, así es. Ya está lista. Este es el que se veía ya, ¿no? Sí, es la oferta de 150. Bueno, pues nosotros nos despedimos, chicos. Estos son los números telefónicos donde te contactas directamente con proveedor. Puedes tomar screenshot y sacarle captura de pantalla también a lo que es la dirección, goglearla y llega sin problema. ¿Con qué nos despedimos, Joan? Pues los invito a que vengan a visitarnos. También que visiten nuestras páginas de Instagram, Facebook. Estamos como 2 más 3. Si gustan, también tenemos venta en línea. Y pues los esperamos. Pues nada, chicos. Yo les deseo un excelente miércoles. Y de aquí nos toca mucho trabajo. Tengan una muy bonita mañana. Cuídense mucho. Bye.